Pero yo te decía, pues mira, yo digo, pues es fácil que llegue, ¿por qué? Porque ahora los mexicanos que son propietarios de tierras o que tienen allá sus cocineros, conocen justamente cómo evoluciona la siembra de hoja de boca hasta que la cortan y vienen los procesos químicos para producir cocaína, ¿no? Yo digo, esto es parte de la presencia de los cárteles mexicanos en el cártel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, que aprendieron ahora sí, ¿cómo no? Porque era como un monopolio de esos tres países. Sí, ya en política están metiendo, ¿no? Y hay acusaciones de un magnicidio también en Sudamérica. Eso. Entonces, es muy peligroso. Y sería la única droga que le pague a México por producir y exportar. Porque metafetaminas tenemos, heroína tenemos, marihuana tenemos, fentanilo tenemos. Lo digo, procesamos. Procesamos, claro, claro. Con los precursores que vienen de Asia. Y finalmente, pues ya nomás falta más la cocaína y a lo mejor la vamos a tener. Vamos a estar completitos, carro completo para Estados Unidos. Porque a Estados Unidos sí le conviene tenerla cerca. Entonces no estará la DEA por ahí detrás empujando el asunto. Porque ahí les conviene, como le combino en un momento dado, acercar la amapola. Es posible que les convenga a ellos acercar la hoja de coca y que se ahorren este trozo de geografía como transporte, como costo de transporte. Pues entonces, lo que lo que estamos hablando es lo que siempre hemos dicho, no? Que este prácticamente la DEA también tiene sus capos, sus capos, sus capos tolerados, controlados por ello para manejar uno a una empresa, porque así hay que verlo, no? Una empresa como el tabaco, como la, 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 como dices tú bien, la amapola, la marihuana. Esta hora se la traen aquí a México y van a tener ahí un mercado de cuántos millones de estadounidenses? Abierto, nunca, nunca saciable, nunca, nunca se deja saciar, no? Entonces, este, creo que, que, que si puede estar detrás la de, este, eh, detrás de este intento de convertir a México, ahora sí la central de abastos de todo tipo de productos prohibidos, este, para, para, eh, esnifar, para fumar, para inyectarse y para todos los usos sabios y para tomar en píldoras, no? Este, Pepe, pero eso también lleva problemas gravísimos para México, no? Más allá de que se pudiera quedar aquí mucho para el consumo. No, la violencia, para empezar, la toma de territorio, las rutas de, de, pues, de vacíos de poder, ¿no? En el país, todo eso, porque, pues, se involucra a la parte más débil, que es el municipio, no, no tienen una fortaleza, o sea, ahí entran los narcos con, como, cuchillos de mantequilla, ¿no? Dime una cosa, Pepe, y esto viene más o más o menos como acorde con lo que dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo ha dicho en las últimas semanas, ¿no? Que hay un desorden, o hay cosas ahí por, raras. Bueno, fíjate, si, si la delincuencia organizada ha sido capaz de ahuyentar, de desalojar, porque eso es en la práctica lo que ocurrió, o sea, los zapatistas cerraron, o digamos, eliminaron 59 caracoles y regiones autónomas. Y están diciendo que van a celebrar el 30 aniversario del levantamiento, pero dice, bueno, los invitamos para no vengan. Dicen a la gente, está peligrosísimo. Está peligrosísimo, sí. Y, este, se ha convertido aquello en tierra de nadie, y mencionan muy específicamente a Comitanas, a Cristóbal de las Casas, a las Margaritas y a Palenque, ¿no? Que, fíjate, aquí sale el texto, porque hay un texto de Moisés, del subcomandante Moisés, que dice, les avisamos que haremos una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido. Esto, en los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024, están invitadas todas las personas que firmaron la declaración por la vida. Pero dicen, si pueden no venir, no vengan, no nos vamos a dar por ofendidos. Pues es la cosa del cocó, ¿no? Y los zapatistas, o sea, gente organizada, de lucha, que ha trabajado estos 30 años en los municipios autónomos, y que no está renunciando a ellos, los está clausurando temporalmente, como diciendo, pues, para que no entren a esos desplazados. O sea, es una lucha de resistencia. Es como una guerra popular prolongada. Y, fíjate, es que ahora viene otra pregunta. Y esto, mira, es que en los últimos tres días ha habido un escándalo grande por aquellos bultos que se encontraron en Hong Kong, ¿no? De Segalmex con 82 millones de dólares en metanfetaminas. Entonces, podemos también asociar esto, Pepe, al proceso electoral que empieza, mira, empieza el 20 de noviembre. Empiezan las pre-campañas presidenciales el 20 de noviembre y prácticamente arrancamos con eso la sucesión presidencial. Yo creo que ese sello del escudo nacional y el letrero de Segalmex llevan una mala intención. O sea, como queriendo decirle a la gente, mira, el gobierno de la Cuarta Transformación trafica petaminas a Hong Kong, ¿no? Bueno, no es ese el tema. El tema es que llegaron esas mercancías, tienen esa apariencia, ese disfraz. Así como hay sitios en la República Americana donde aparecen grupos vestidos de militares y no son militares, ¿no? O sea, falsos militares. Aquí es un falso envío oficial. Porque Segalmex, que tiene broncas de otro tipo. Sí, 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 claro, pero no. Además, no exportamos, ¿no? Pero no se va a reponer de eso exportando metatletaminas, ¿no? Sí, claro, no va a sacar la lana. Digo, seguramente se gana mucho más, pero la cuestión es que se está juntando como que todo, ¿no? Sí, claro. Y eso va a impactar definitivamente en el proceso electoral. Sí, por supuesto. O quiere impactar, ¿no? ¿Quién sabe si la gente se deja engañar? Pero quiere engañar. Y cuando hablas de metatletaminas, hay que recordarle a la gente que todas las drogas sintéticas, tipo metatletaminas exactamente, que se hacen en Holanda, en parte de Alemania, en Bélgica, son cocineros mexicanos. Sí, sí. La expertise es mexicana. Salimos buenos para eso, ¿no? Salimos buenos, ¿no? O sea, así como dicen que somos muy buenos artesanos, ¿no? Este, somos muy buenos para los laboratorios y han capturado a más de 20 cocineros mexicanos allá en Europa. O sea, ya exportamos tecnología. Sí, claro. Eso me recuerda mucho a los boticarios de mi pueblo, ¿no? Que llegabas por una aspirina y la preparaban ellos. Preparaban todos los medicamentos. Pero esto, los sembradíos, que es con lo que empezamos, sembradíos de hoja de coca en México serían otro, como dices tú, una revolución. Sí, sí. Me gustaría ver que México exporte cocaína, ¿no? Porque sería el colmo ya. Lo último que nos falta para completar el ciclo de las drogas. El ciclo de las drogas. Sí. Gracias.